¡Corre! 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 ¡John! ¡Por aquí! Alcánzalo, 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 alcánzalo ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Ay, Dios mío! ¡Que se me escapa! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se fue para acá! ¡Vamos! De Niro ¡Oh, la madre! ¿De acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. ¡No fue así! ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. ¡Les debía a las luciérnagas! ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos... Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? No huevo. ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. ¡Hola, madre! Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel... Busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está... La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó... No eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funcionan así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesen las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen... Les devolveré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. ¡Joder! ¡Joder! ¿Esta es urgente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. Joel, dame una mano con esto. ¡Hey! ¿Cómo te encuentras? Me diré. Espera. Soldados. Esa es la salida a la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. El sigilo. Ajá. No funciona mi... What the heck? Sí, mi palanca al presionar este botón así. Es... Hay que darle... Duro. Porque si la hago así, miren, no funciona. Tengo que darle... Y... Si no, no funciona. Es algo triste, pero... Bueno, mi palanca pues ya lleva... ¿Qué será? Casi tres, cuatro años conmigo. Casi tres, cuatro años conmigo. No bien. Es algo así. Ayuu. Vamos. Eso es lo que va a hacer. Está bien. Es algo así. Bien apuntado. Quizás solamente en situaciones en las que los ladrillos son muy, pero muy, muy necesarios en una próxima partida. Tengo mis dudas de atacar a este güey así. Ah, mira, aquí hay un güey. No sé qué hacer, güey. Es que hay que checar bien el perímetro para ver si no hay más enemigos. A ver. Es demasiado tarde, pero... Parece ser que nada más son estos enemigos y ya. O sea, este güey... Y el de allá. Vamos a comprobarlo en unos instantes. Hay que tener cuidado acá, porque a pesar de que aquí hay uno a la derecha... Creo... Creo que hay uno aquí a la izquierda. No sé qué hacer. Ah, miren. Hay un tercero. Digo, hay un... Ajá, hay otro güey allá. Y yo me iba yo a aventar a matar a este compá. Miren, vamos a comprobar una cosa que está muy rara. Que si yo lanzo para allá... Van a ir... ¡Ojos abiertos! Ay, no. No me digas que van a ir los... O nada más va uno, o nada más van dos. Ah, mira. Técnicamente nunca los vieron. Usted no vio nada. Usted no vio nada. Usted no vio nada, señor. Usted no vio a un hombre... Dándole ladrillos a otro hombre. Usted no vio eso. Usted no vio nada. Pero si aquí vio un ladrillo. ¿Cómo es que no tengo ladrillo? A ver, falta un güey. No, a ver, ahí está ese güey. ¿Habrá algo otro güey acá? Parece que no hay otro güey. Ay, Dios mío. Que no me vea. Está chido cómo se acomodan, ¿eh? Eso sí hay que... Eso está bien chido. ¡Ay, que me ve! No sé si es guardármela. Yo creo que... A ver, me la va a guardar, pero... O sea... Seis balas, güey. Ya les he robado un shingo. Aquí, aquí viene. 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 ¿Qué? Eso fue todo. Vamos, adentro. A ver, nada más ruido. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Vamos, arriba. ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli. No tendremos otra oportunidad con esto. Ey. ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro acampamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me he de con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene, no hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. Vamos. Bueno, pues gente, hasta aquí lo dejamos. Ha sido un capítulo bastante chido. Puede que no se vea difícil. Realmente, pues sí, no. La única cuestión es que lo tienes que hacer perfecto. Porque si no, pues tienes que repetirlo otra vez. Esto, pues no, no está complicado. Pero lo que viene, híjole, híjole. O sea, bueno, lo que viene en el siguiente capítulo, creo que no. No sé, pero el chiste es que cuando salen ya los feos, los zombies, ahí se pone bien feo. Y bueno, ya saben, recuerden, no hay límite por el amor a los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!